Ha llegado la hora de clasificar objetivamente esta basofia Gráficos, son inmejorables, 10 puntos Jugabilidad, 9.5 Música, quizá el único punto débil del juego Si es que a un 8 se le puede decir punto débil, 8.0 Presentación, 10, nuevamente Para la época era muy buena Total, 0, 0 puntos Es más, ni siquiera 0, nada, materia oscura Este juego no lo merece y no se lo recomiendo a nadie Sentencia, amputación, buenas noches a todos